Muy, muy buenas noches, doctora, doctores, como están aquí reunidos en la semana siete en el OB5 de ese año, Pandémico 3, en ese 2 de marzo del 2023, felices de estar contigo, esperando que te cuides, esperando que hagas lo que te hace feliz, esperando que pronto nos veamos en los congresos, que son numerosos, tanto en el extranjero, en México, como en Latinoamérica, y en los eventos de varias marcas y laboratorios como nosotros, felices de sumarnos una vez más en ese programa, que festejando, Carlos, nuestro gran, gran apoyo técnico de OBE, los seis mil suscriptores en el canal de YouTube, un récord que rompimos seis mil médicos registrados en español en el texto, para nombre de Online Virtual Education estar contigo, doctora, doctor, presenciando cada semana de un lado o del otro de la cámara. Y esa noche, desde la casa Overnia Zaneo, te queremos mandar un profundo saludo y tenemos un elenco especial para un evento diferente y una propuesta de justamente cómo esa combinación manejo integral de técnicas no invasivas, a cargo de Alex Parra, lo conocen y reconocen, ha estado aquí varias veces, lo han halagado por su preparación, por su capacidad de dicción y sobre todo de sintetizar conceptos y, digamos, momentos de la medicina estética, sobre todo no invasiva, que hace sentido para ti, doctora, doctor, aprendiendo cada día más tips, cosas, pero no olvidar que todo parte de la ciencia, todo parte del estudio, todo parte del criterio, la ética y la anatomía. Y una vez más, nos depararemos esa noche escuchando al doctor Alex Parra. Recordemos que es speaker nacional e internacional de varias marcas, trabaja y colabora en la clínica Aorus. Es uno de su generación de los más brillantes y como lo saben y nos lo pidieron, pues aquí lo tienen para ustedes en vivo y a color para una vez más hacer historia en ese programa. Le agradecemos muchísimo por estar con nosotros, por sobre todo prestarse a hacer una producción muy diferente, a preparar casos, a entender y a combinar procedimientos para hacer aquí todo el auditorio, todo oído. A nombre de Overnia, de nuestros distritos autorizados y de ti, doctora, doctor, te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Alex? Buenas noches. Hola, Manuel. Muy buenas noches. Muy bien y muy contento y emocionado de estar aquí y en este nuevo proyecto que están inaugurando con el OBE. Felices en ese nuevo formato, así que sin más esperar, todo es tuyo. Gracias y nos vemos en las preguntas y respuestas. Gracias. Perfecto. Pues muy bien, pues muy buenas noches y bienvenidos a todos. Como dijo Manuel, estamos estrenando un formato nuevo de LOBE y la verdad es que estoy muy emocionado y muy contento y muy honrado de poder estar aquí y poder compartir este espacio con ustedes para hablar acerca de este tema, que la verdad creo que es un tema muy interesante. Todas las veces, en ocasiones anteriores que me han invitado a participar en los OBEs, me ha tocado hablar de temas muy concretos y muy específicos. Pero justamente creo que el tema del que vamos a hablar hoy vale mucho la pena porque va mucho más relacionado a lo que de verdad hacemos todos los días en nuestra práctica clínica, cada uno de nosotros, que es la combinación de tratamientos para realmente lograr los mejores resultados en nuestros pacientes. Como pueden ver en la pantalla, vamos a hablar acerca de la teoría del envejecimiento, pero más allá que solamente hablar del envejecimiento, vamos a ir hablando de los diferentes cambios que nosotros vamos a ir viendo como parte de este proceso y cómo podemos utilizar diferentes estrategias de tratamiento para abordar cada uno de estos cambios y realmente ofrecerles a nuestros pacientes los mejores resultados. Entonces, sabemos que conforme ha ido avanzando la tecnología y la expectativa de vida se ha ido incrementando, pues también vamos a empezar a ver mayores cambios y mayores consecuencias del envejecimiento, sobre todo el envejecimiento facial, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero también tenemos cada vez más alternativas y estrategias de tratamiento para ir abordando este envejecimiento facial. Y cada vez más los pacientes van buscando opciones de tratamiento que sean lo menos invasivas posibles, que les exijan el menor tiempo de recuperación y que sobre todo nos vayan dando resultados muy naturales y que puedan ir actuando de manera preventiva. Hemos visto a lo largo de los últimos años y abordado por diferentes marcas en diferentes congresos, este cambio de concepto del antienvejecimiento hacia el well aging, el pro envejecimiento y el ir más bien acompañando a los pacientes a lo largo de este proceso de envejecimiento para no dirigir los tratamientos a que los pacientes se vean más jóvenes, sino que realmente se vean lo mejor posible para la edad que tienen y para la etapa de la vida en la que están. Sabemos que todo lo que nosotros vamos a ir percibiendo como envejecimiento facial sucede por cambios a diferentes niveles. Si nosotros le preguntamos a la población general, a la gente que no es médico, qué asocian o qué se les viene a la mente cuando les hablamos de envejecimiento facial, generalmente nos van a hablar de arrugas y de flacidez, porque son los cambios que ellos ven los que se van a notar a nivel superficial, pero sabemos que eso es únicamente una parte del envejecimiento cutáneo. Y sabemos también que todo lo que realmente nuestro cerebro percibe como cambios del envejecimiento facial, lo que realmente nos hace percibir un rostro como un rostro envejecido, está provocado por cambios que suceden desde el hueso, pasando por el músculo, los cojinetes grasos superficiales y profundos, y la piel. Y si nosotros realmente queremos tener los mejores resultados en nuestros pacientes, tenemos que saber identificar estos cambios, saber cuáles de las cosas que nosotros vemos están causadas por cambios en cada uno de estos diferentes niveles, y cuál es la mejor opción de tratamiento para ir reposicionando o reponiendo esos cambios y ofrecerles a los pacientes el mejor resultado. Algo que yo siempre les digo a todas las personas cuando yo doy talleres o cuando doy los cursos que damos en la clínica, es que el resultado final que nosotros vamos a tener en un paciente, el 100% del resultado que les podemos ofrecer, está compuesto por diferentes tratamientos que cada uno nos va a dar aproximadamente un 20%. Ahora, ahorita lo que están viendo en la pantalla, también los que ya han tomado cursos conmigo o talleres, saben que son imágenes que yo les presento muy frecuentemente, en donde lo que estamos viendo son propiamente los cambios del envejecimiento cutáneo. Sabemos que en la piel específicamente lo que vamos a ver, esta pérdida de calidad y características de la piel, aparición de arrugas, desarrollo de flacidez y pérdida de elasticidad, pero está dado principalmente por una disminución en la actividad de los fibroblastos y una disminución en la cantidad de fibras de matriz extracelular. Esto nos va a ocasionar una pérdida en la densidad dérmica y por lo tanto disminución de fibras de colágeno, de elastina, de ácido hialurónico y a nivel más superficial, a nivel epidérmico, los cambios que nos van a ir provocando una disminución en la hidratación, alteraciones en la textura, la luminosidad de la piel y también en la pigmentación. Y sabemos que esto está dado por cambios intrínsecos propios del paso del tiempo, sobre los que podemos influir muy poco, pero que la mayor parte va a estar dado por factores extrínsecos y sabemos que de estos lo más importante va a ser la exposición a la luz del sol y el consumo de tabaco, que son factores que sí podemos modificar y que sí podemos ir protegiendo a nuestros pacientes para que el envejecimiento cutáneo se vaya dando de la mejor manera posible. Ahora, sabemos que cuando nosotros queremos hacer los tratamientos que hacemos en nuestros pacientes, tenemos ya diferentes alternativas de tratamiento que nos van a dar diferentes resultados y que nos van a servir para diferentes cosas. Creo que muchas veces en la medicina estética nos enfocamos mucho en los tratamientos inyectables y a veces dejamos un poco de lado otras alternativas que tenemos también de tratamiento. Algo que yo siempre les digo es que tenemos que pensar en los diferentes pilares del rejuvenecimiento facial y tenemos que ofrecerle al paciente una alternativa de tratamiento dentro de cada uno de estos pilares. Hoy, muy en específico, vamos a hablar de los tres que están viendo ahorita en la pantalla. De la revitalización cutánea, que es abordar los cambios de los que estábamos hablando hace un momento. La relajación muscular para ir tratando y previniendo las líneas de expresión. Y la reposición de volumen, que lo podemos hacer con los fillers de ácido hialurónico. Si nosotros combinamos estos tratamientos, es lo que realmente nos va a llevar a poderle dar un mejor resultado a los pacientes. Y es lo que tiene muy interesante el OVE que estamos haciendo el día de hoy, que no nos vamos a enfocar únicamente en uno de estos tratamientos en específico y abordarlo todo y ver el resultado que nos puede dar, sino ver el resultado combinado de hacer las tres cosas, de diagnosticar bien a un paciente, ofrecerle una alternativa en cada uno de estos pilares y ver cómo el resultado final puede ser realmente un muy buen resultado. Si nosotros vamos acompañando al paciente, le explicamos al paciente la importancia de realizar el tratamiento de esta forma y también comprometemos al paciente a que lleve a cabo el tratamiento completo. Muy bien. Entonces, en cuanto a la parte de la revitalización cutánea, sabemos que tenemos muchas alternativas. Hoy en específico vamos a hablar acerca de una alternativa que iría más sobre la línea de la mesoterapia. Vamos a hablar de exosomas, los cuales nos van a servir para trabajar la calidad de la piel y que sabemos que el resultado máximo es el que vamos a obtener con un mínimo de tres a cinco sesiones, pero que los primeros cambios los pacientes los van a empezar a notar desde las dos semanas posteriores al tratamiento. Y ahorita vamos a ver por qué. En cuanto a la parte de la relajación muscular, vamos a hablar de toxina botulínica para poder prevenir y corregir las líneas de expresión, el cual sabemos que nos da un resultado final entre los 10 y 15 días después de la aplicación y que nos puede llegar a durar hasta seis meses. Y en la parte de reposición de volumen vamos a hablar acerca de los fillers de ácido hialurónico para poder hacer tratamientos de armonización facial, de reposición de volumen y que dependiendo del producto que nosotros escojamos podemos llegar a tener una duración entre uno y dos años. Hablando de cada uno de estos pilares por separado, vamos a empezar hablando de la revitalización cutánea y les puse ahí en la presentación que todo abordaje del envejecimiento facial debe empezar por la calidad de la piel, porque nosotros nos enfocamos únicamente en los tratamientos inyectables, en la toxina botulínica, en el ácido hialurónico y no mejoramos la calidad de la piel, el resultado final que el paciente va a tener no va a ser el más óptimo. Si no ayudamos a que la piel recupere firmeza, recupere elasticidad, que recupere su grado de hidratación, etc., el resultado no va a lucir y lo que al final del día el paciente es lo primero que se ve en el espejo cuando se mira todos los días es justamente la piel. Si tiene alteraciones en la pigmentación, alteraciones en la textura, la aparición de líneas, desarrollo de arrugas, etc. Y muchas veces es un pilar que dejamos de lado a pesar de que es probablemente en el que tenemos la mayor cantidad de opciones terapéuticas. Ahí en la pantalla les puse simplemente algunos, por ejemplo, todos los productos de skin care que nosotros les mandamos a los pacientes van enfocados a esta parte de la revitalización cutánea. Y dependiendo de lo que nosotros veamos en los pacientes, podemos elegir los activos y las sustancias que les van a dar mayor beneficio. Podemos elegir productos específicos para piel grasa, para pieles con pigmento, para pieles desvitalizadas, para pieles que necesitan recuperar firmeza, elasticidad, estimular la producción de colágeno, etc. Entonces es bien importante que todos nuestros pacientes lleven un acompañamiento en cuanto a su rutina de skin care y que también se comprometan a darle continuidad a sus tratamientos en casa todos los días con el skin care que estén utilizando. Podemos utilizar también otros productos, por ejemplo, como el NSTF, que es una gran alternativa que también encuentran dentro del protocolo de Overnia y que también nos sirve para la revitalización cutánea, los peelings, etc. Tenemos muchos. Hoy en específico vamos a hablar acerca de exosomas que nos van a servir y nos van a ayudar para dar un efecto de redensificación dérmica para mejorar las características epidérmicas de la piel que principalmente van a ser textura, hidratación y luminosidad y que también nos ayudan a mejorar el pigmento, unificar el tono de la piel y ayudar en los pacientes que tengan problemas de hiperpigmentación. Como ya saben, no me voy a detener mucho en esto, pero como saben, pues los exosomas principalmente el producto lo que contiene, como su nombre lo dice, son exosomas derivados de células mesenquimales de tejido adiposo humano, va a contener más de 50 factores de crecimiento que actúan específicamente en la piel y contiene aminoácidos, péptidos, minerales y coenzimas que simplemente están ahí para poderle ir dando a las células el sustrato que necesitan para ponerse a trabajar cuando reciben la indicación de los factores de crecimiento. Y aquí viene la parte por la cual podemos darle al paciente un resultado en muy poco tiempo después de la sesión. El producto también contiene una gran concentración de ácido hialurónico de alto peso molecular, de vitamina C y glutatión. Nosotros sabemos que todos los tratamientos con micropunción, independientemente del producto que apliquemos, generalmente nos van a dar resultados a partir de los 28 a 30 días, sobre todo cuando estamos hablando de una mejoría en la textura de la piel y de una redensificación dérmica. En el caso específico de combinar la micropunción con exosomas, nos ofrece un resultado más rápido por el ácido hialurónico y la vitamina C que contiene el producto. Nos van a permitir que los pacientes comiencen a notar una mejoría en la hidratación de la piel al poco tiempo después de la sesión que obviamente se va a ir incrementando. Aquí la recomendación en el tratamiento con exosomas es que los pacientes completen un mínimo de 3 a 5 sesiones. Las sesiones se realizan de manera mensual y al completar esos es cuando realmente van a observar el mayor resultado posible. Y este tratamiento nos sirve para un efecto de rejuvenecimiento cutáneo, tratar cicatrices o secuelas de acné y también mejorar cuestiones de pigmentación. Entonces, con la paciente que vamos a estar hablando el día de hoy que hicimos todo este protocolo combinado, en el caso específico de exosomas realizamos 3 sesiones. Ahorita están viendo la foto de antes y después. Es una paciente que tuvo problemas de acné que como pueden ver al iniciar el tratamiento pues sí tenía algunas marcas, cicatrices y vean cómo en la foto final después de haber completado 3 sesiones del tratamiento podemos observar una mejoría en la textura y la calidad de la piel muy sorprendente. Vemos que todas las cuestiones de pigmentación mejoraron por completo, el tono de la piel se observa uniforme, vemos que la textura también está mucho más uniforme y la piel se nota con mucha mayor luminosidad y una mejoría en la textura de la piel muy considerable. Entonces aquí estamos viendo la foto de 3 cuartos del lado derecho y esta es la foto de 3 cuartos del lado izquierdo. Hasta aquí únicamente lo que estamos viendo es el antes y después del tratamiento con exosomas aplicados con micropunción eléctrica obviamente también en combinación con una buena rutina de skin care llevada en casa. Ahora, para la parte de la relajación muscular sabemos que los tratamientos con toxina botulínica el principal objetivo es ayudar a disminuir las líneas de expresión una vez que estas ya se quedan marcadas en la piel en reposo y prevenir que estas líneas se vayan convirtiendo en arrugas y surcos. También nos va a servir para disminuir el efecto de músculos depresores cuando aplicamos por ejemplo en el DAO en el platisma en algunas otras áreas también podemos hacer corrección de asimetrías por ejemplo pacientes que tengan secuelas de parálisis facial o que simplemente en algún movimiento tengan un poquito más de fuerza en algún lado de la cara cuando levantan más la colita de la ceja de un lado de la cara que del otro la toxina también nos permite corregir ese tipo de asimetrías y la modulación de la gesticulación facial específicamente por ejemplo en pacientes que tienen sonrisa gingival o pacientes que hacemos aversión del labio superior con toxina botulínica estamos entrando en esta parte de la modulación de la gesticulación facial en el caso de la paciente que vamos a hablar el día de hoy lo que hicimos con ella fue un tratamiento con Meritox que es esta nueva toxina que estamos utilizando que ya también Overnia nos ofrece y bueno también siempre que les doy talleres de hace blog saben que una de las principales ventajas que les platico es que contamos con tres presentaciones diferentes de 50 de 100 y de 200 unidades para que dependiendo del volumen de pacientes que ustedes tengan y las necesidades que tengan pues puedan elegir la presentación que más les convenga y siempre también algo que les platico cuando les doy yo talleres de hace blog pues es un poco la experiencia que yo he tenido y por qué a mí me gusta esta toxina yo siempre les cuento que esta toxina ya existía en México desde hace mucho tiempo antes la traía a otro distribuidor y desde aquel tiempo la utilizábamos bastante y nos gustaba mucho porque nos daba un resultado muy potente con muy buena duración comparable en duración con Dysport un inicio de acción mucho más rápido que con cualquier otra toxina y con un radio de dispersión muy bajo muy controlable después este distribuidor que la traía anteriormente pues desapareció ya la tuvimos en México durante aproximadamente dos años la dejamos de tener y el año pasado Bernie la reintrodujo desde entonces la hemos estado utilizando nuevamente en la clínica y nos sigue dando extraordinarios resultados entonces ahí están viendo ahorita pues toda la tabla comparativa con las principales toxinas que tenemos disponibles en el mercado lo que me gustaría que vean acerca de esta toxina es que en la parte molecular es exactamente igual que Botox se obtiene de la misma cepa de Clostridium botulinum el peso molecular es el mismo el complejo proteico es el mismo todas las características son idénticas pero en cuanto a potencia y duración del efecto es mucho más comparable el efecto con Dysport con la gran ventaja de que tiene una menor incidencia de efectos adversos porque el peso molecular es el mismo que Botox eso nos da un radio de difusión mucho más controlado y pues menos riesgo de tener alguna complicación como tosis palpebral tosis de la ceja alteraciones con la sonrisa etcétera la verdad es que es una extraordinaria toxina hoy por hoy es la toxina que yo más estoy utilizando y me ha dado también muy muy buenos resultados y pues justamente para hablar acerca de esta parte de la aplicación de la toxina con la paciente que estamos hablando el día de hoy la aplicación con ella la hicimos hace aproximadamente tres semanas entonces les vamos a pasar ahorita un video para que puedan ver cómo se realizó con ella la aplicación y que posteriormente veamos ya el resultado final y la comparativa de antes y después con esta paciente muy bien vamos a empezar con el marcaje de la paciente de las zonas que vamos a tratar el día de hoy que van a ser la zona de la frente el entrecejo y las líneas peyoculares entonces levántame las cejas lo más fuerte que puedas ok vamos a hacer un marcaje en zig zag para poder cubrir perfectamente todas las fibras del músculo frontal y optimizar el producto para que si necesitar una dosis extremadamente alta podamos relajar estas fibras disminuir los surcos frontales y tener un buen resultado estético en la paciente ya sabemos que siempre empezamos con mínimo dos centímetros hacia arriba de la línea de las cejas para evitar tener complicaciones ahora enójate fuerte realizamos el marcaje para el corrugador de la ceja de ambos lados y el músculo procerus y sonríe fuerte lo más fuerte que puedas perfecto y el marcaje para las líneas perioculares cada uno de estos puntos lo vamos a dar de dos unidades entonces el total de unidades para la frente son 14 cada uno de estos lo vamos a aplicar de cuatro unidades para tener un total de 20 unidades en el entrecejo y cada uno de estos lo vamos a dar de tres unidades entonces en total son 18 unidades para tratar la región periocular para la aplicación vamos a utilizar un vial de 100 unidades de Aceblock las unidades de Aceblock son equivalentes a las unidades de Botox por lo tanto si vamos a utilizar un vial de 100 unidades hacemos la reconstitución en un mililitro ya lo tenemos aquí y la reconstitución la vamos a hacer como con cualquier otra toxina vamos a introducir nuestra aguja en el vial y permitimos que el vacío que trae el vial haga la aspiración del líquido sin nosotros ejercer más presión terminamos y ayudamos únicamente a que se homogeneice bien el líquido y listo ya está reconstituida nuestra toxina muy bien comenzamos la aplicación con la zona del músculo frontal cada uno de estos puntos habíamos dicho que era de dos unidades entonces comenzamos piquetote respira profundo aplicamos dos unidades piquetote dos unidades dos unidades dos unidades dos unidades dos unidades y terminamos ¿cómo va? ¿todo bien? ¿todo bien? seguimos con la aplicación para las líneas del entrecejo todo el complejo labelar habíamos quedado que cada uno de esos puntos es de cuatro unidades en total son cinco entonces la dosis total en esa zona va a ser de 20 unidades enójate fuerte descansa entramos profundo piquetote y aplicamos cuatro unidades aquí enójate fuerte descansa piquetote cuatro unidades acá enójate fuerte descansa descansa cuatro unidades enójate fuerte descansa un poquito más molesto y lo mismo en este lado enójate fuerte descansa listo y por último terminamos con la aplicación periocular con tres puntos de tres unidades cada uno en total son nueve unidades por lado ya 18 entre ambos ojos sonríe fuerte lo más fuerte que puedas muy bien descansa piquetote 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 y piquetote gira tu lado un poco hacia tu derecha sonríe fuerte lo más fuerte que puedas muy bien descansa piquete acá piquetote y último listo terminamos muy bien perfecto pues habiendo ya visto el video de la aplicación les voy a contar un poquito más acerca de la paciente y de la aplicación de toxina que hicimos con ella como pueden ver en el video y como han podido ver en las fotos es una paciente muy joven en cuanto a la parte de las líneas frontales les voy a enseñar el video de antes pueden ver que en la parte de la frente las líneas frontales no las marca tan profundas las líneas del entrecejo y sobre todo las ritides perioculares son las que nos interesaba mucho más tratar ahora en cuanto a las líneas frontales a pesar de que no las marca demasiado profundas si era importante tratarlas pero sin comprometer la naturalidad de la expresión que es algo que podemos lograr muy bien con esta toxina botulínica y donde si pusimos un mayor enfoque fue en la parte de las líneas glabelares las líneas del entrecejo y las ritides perioculares la aplicación la realizamos el 10 de febrero a principios del mes pasado y el video de los resultados lo tomamos apenas la semana pasada habiendo pasado ya los 15 días de la aplicación que es el que van a poder ver ahora como pueden ver logramos un excelente resultado logramos disminuir la pronunciación de esas líneas de expresión que queríamos mejorar sin comprometer la naturalidad de la expresión en la paciente sin dar un efecto demasiado congelado entonces estos son el tipo de resultados que podemos obtener con esta toxina botulínica y la gran ventaja que nos da como les decía anteriormente es que nos da un inicio de acción muy rápido un efecto muy potente con una muy muy buena duración que si es superior a las demás toxinas que actualmente tenemos disponibles en el mercado así fue como trabajamos esta parte de la relajación muscular la prevención de líneas de expresión en esta paciente haciendo la aplicación de Meditox y lo que vamos a hacer el día de hoy es la parte de reposición de volumen eso sabemos que también tenemos diferentes alternativas para poderlo hacer el día de hoy vamos a utilizar fillers de ácido hialurónico en específico vamos a trabajar con la línea de citosial que ahorita les voy a platicar un poquito más de la línea y lo que hacemos cuando trabajamos este pilar de reposición de volumen es también trabajar a diferentes profundidades sabemos que como parte del proceso de envejecimiento facial tenemos una remodelación ósea por lo tanto tenemos que hacer una reposición de este soporte óseo para ir previniendo la flacidez y el desplazamiento de tejidos pero también tenemos una atrofia y desplazamiento de los cojinetes grasos superficiales y profundos también tenemos que trabajar esta reposición de grasa superficial y profunda para poder hacer un buen reposicionamiento de tejidos y a la vez hacer el efecto de armonización facial proyectando y mejorando ciertos puntos de luz que nos van a dar un efecto de rejuvenecimiento y de armonización facial todo esto lo vamos a hacer con citosial es la línea que vamos a trabajar el día de hoy también quienes ya han estado conmigo en talleres citosial pues saben que es un extraordinario producto que también tenemos dentro del portafolio de productos de Overnia es una marca de ácidos y alurónicos de origen francés y algo que a mí me gusta mucho de citosial es que es una línea muy noble yo siempre que les doy talleres les digo que citosial es una excelente línea sobre todo para quienes van empezando porque únicamente tenemos tres geles y con esos tres geles podemos practicar prácticamente cualquier indicación que nosotros necesitemos con los pacientes la otra gran ventaja que nos da es que citosial son rellenos monofásicos y por eso los hace rellenos que tienen una capacidad hidrofílica no tan alta entonces nos generan poco edema poco inflamación podemos aplicar sin tener tanto miedo de sobrecorregir o de que el paciente posteriormente presente una sobrecorrección entonces son muy muy buenos los podemos utilizar para toda la parte de armonización facial que es lo que vamos a hacer hoy y quienes me conocen y quienes han tomado cursos o talleres conmigo saben que yo sobre todo utilizo mucho citosial para hacer rinomodelación con el citosial volume es un extraordinario producto para hacer rinomodelación y citosial medium para aplicar en labios que nos da muy buena definición muy buena proyección y como les mencionaba con poca inflamación poco edema entonces para pacientes de primera vez como la paciente que vamos a trabajar el día de hoy es un muy muy buen producto que es lo que vamos a hacer ahora en la aplicación en vivo que vamos a tener muy bien muy bien bueno entonces ya estamos aquí con nuestra paciente es la misma paciente que han estado viendo aquí en las fotos y los videos y vamos a trabajar la parte de reposición de volumen con citosial como ya estamos mencionando es una paciente muy joven más que un efecto de rejuvenecimiento lo que vamos a hacer con ella es una armonización facial son algunos puntos muy específicos en los que sí ya comienza a tener una pérdida de volumen que hay que reponer pero en lo que me voy a enfocar a trabajar principalmente es la armonización facial entonces si la ven de frente y si recuerdan las fotos que estuvimos viendo nuestra paciente ya comienza a tener un poco de pérdida de volumen aquí en la fosa temporal entonces esta va a ser la primera zona que vamos a trabajar con citosial volume y podemos ver que tiene muy buena definición de todo el arco cigomático y la región malar lo único que me voy a enfocar a trabajar en esta parte es levantar un poquito el pómula de un aspecto un poquito más oblicuo para que el rostro se vea más perfilado y trabajar el punto de máxima proyección del pómulo para hacer este efecto de armonización facial del que estaba platicando anteriormente vamos a trabajar los labios vamos a hacer relleno de labios con el citosial medium y de manera muy sutil vamos a tratar de alargar el borde de la mandíbula para crear el ángulo mandibular un poquito más posterior y que al verla de tres cuartos o verla de perfil tengamos una mayor definición del borde mandibular y que junto con el trabajo que vamos a hacer en tercio medio nos dé un aspecto mucho más perfilado del rostro igual trabajando únicamente en los puntos de luz esto va a ser una aplicación bastante sencilla con poco producto pero lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy pues es justamente optimizar el producto y como en pacientes jóvenes podemos dar un muy bonito efecto de armonización facial de proyectar estos puntos de luz para dar un resultado muy natural pero que sí ayude a que la paciente se vea un poquito mejor se sienta un poquito mejor entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy muy bien déjame marcarla primero muy bien entonces vamos a empezar trabajando la fosa temporal esta parte la vamos a trabajar con aguja y lo que vamos a hacer es utilizar la técnica de one up one over sabemos que lo que tenemos que hacer es encontrar la cresta temporal del hueso frontal que la tenemos aquí y la vamos a seguir hacia la línea de implantación del pelo y marcamos también el borde de la órbita nos vamos a ubicar un centímetro por arriba y un centímetro por abajo y donde se cruzan estas dos líneas que trazamos es donde va a ser nuestro punto de inyección entramos a 90 grados tocamos el hueso y hacemos la aplicación de forma supraperióstica como no es mucha la pega de volumen que tiene esta zona la aplicación la vamos a hacer de punto 3 en esta zona y eso nos va a ayudar a mejorar esta transición entre la frente el pómulo y la mejilla y nos va también a levantar un poquito la colita de la ceja para ayudar a que el ojo se vea un poquito más abierto después de eso nos vamos a ir a trabajar el tercio medio todo el arco cigomático y la región malar para eso trazamos una línea desde el trago de la oreja hacia el ala de la nariz que esta línea debe de corresponder con todo el trayecto del arco cigomático trazamos una línea desde el canto externo del ojo desde el borde de la órbita hacia la comisura del labio y luego desde ese mismo punto vamos a trazar una línea vertical y aquí vamos a inyectar en tres puntos también lo vamos a hacer con aguja y de forma supraperióstica porque lo que quiero con ella simplemente es levantar y proyectar un poquito de esta manera entonces el primer punto de aplicación lo voy a hacer lateral al último trazo que marqué aquí siempre sobre el hueso sobre el arco cigomático deben de quedar todos los puntos de inyección el siguiente punto lo vamos a marcar sobre esta línea que trazamos de manera vertical y el tercer punto en el punto de máxima proyección del pómulo justamente en la primera intersección que marcamos cada uno de estos puntos los vamos a dar de punto 2 porque lo que queremos es un resultado muy natural únicamente estamos proyectando estos puntos de luz entonces no queremos abusar del producto para que el resultado se mantenga muy muy natural cada uno de estos van a ser de punto 2 el punto superior en la fosa temporal lo vamos a dar de punto 3 una vez hecho eso nos vamos a ir a trabajar el tercio inferior y lo que vamos a hacer aquí es sobre el ángulo mandibular aquí tenemos la rama ascendente de la mandíbula y el borde inferior de la mandíbula justamente en el ángulo vamos a aplicar también aquí un bolo de aproximadamente punto 3 para tratar de correr el ángulo mandibular de manera un poquito más posterior y alargar el borde mandibular en este sentido para que en la vista de tres cuartos su rostro se vea un poquito más perfilado como no queremos generar volumen premacetérico y hacer que el rostro quede más cuadrado y dar un efecto de masculinización facial vamos a trabajar únicamente en el ángulo y lo vamos a hacer también con aguja y por último lo que vamos a trabajar con ella van a ser los labios con citocial medium eso lo vamos a hacer primero vamos a aplicar un bloqueo del labio para que no tengan nada de molestia y aquí el marcaje que yo utilizo para los labios es definir el quinto central facial para únicamente trabajar lo que quede dentro del quinto central facial dar un resultado también que sea muy natural y que no nos dé el efecto de que se note que los labios están rellenos entonces tratamos una línea vertical desde el ala de la nariz y todo lo que nos quede entre estas dos líneas es el área donde nosotros vamos a trabajar y voy a repetir nada más el mismo marcaje de este lado mientras me puedes ir abriendo porfa un volume y le pones la aguja de 27 con la que viene por favor ¿cómo vas Mariana? ¿todo bien? todo bien ¿cómo vas Mariana? muy bien entonces marcamos los mismos puntos de inyección de este lado aquí un poquito hacia a mí perfecto si quieres pásamelo muy bien entonces vamos a empezar con el citosial volume haciendo la aplicación en la fosa temporal como les dije toda la aplicación la vamos a hacer con aguja la aguja con la que aplicamos el volume es de 27g por media pulgada listo si quieres recárgate ahí perfecto muy bien entonces en el punto que ya habíamos trazado piquetote respira profundo piquetote entramos a 90 grados tocamos ahí el hueso aspiramos y comenzamos la aplicación si quieres abre un poquito tu boca muy bien y vamos a aplicar aquí punto 3 sin despegarnos del hueso sin recargarnos pero sin despegarnos del hueso vamos a inyectar despacito punto 3 en esta zona la idea de pedirle a la paciente que abra un poquito la boca es para relajar el músculo temporal y que no sienta tanta presión al momento de estar haciendo la aplicación llegamos a punto 3 dejo de inyectar me salgo despacito y listo molesto mucho masajeamos un poquito y ya quedamos aquí muy bien despégate ahí un poquito entonces ahí luego podemos ver cómo ya mejora la redondeza aquí en esta parte de la frente y nos ayuda a levantar discretamente la colita de la ceja de este lado muy bien recárgate ahí entonces vámonos ahora para trabajar la parte del arco cigomático siempre empezamos desde afuera hacia adentro para que todo el plan de tratamiento lo estemos trabajando desde el tercio superior hacia el tercio inferior y siempre de la parte lateral hacia la parte medial y hacemos lo mismo primero palpamos para sentir el arco cigomático ver que nuestro punto de inyección quede perfectamente sobre el hueso y que todo respira profundo entramos también a 90 grados tocamos el hueso aspiramos y voy a inyectar aquí punto 2 termino de inyectar y salgo despacito ¿cómo vas? ¿todo bien? ¿ molesto mucho? no muy bien el siguiente punto de inyección va a ser donde yo tracé mi primer plano horizontal y la línea vertical y vamos a aplicar también ahí punto 2 ¿cómo vas Mariana? ¿todo bien? sí muy bien tracciona un poquito la piel piquetote respira profundo toco el hueso aspiro ahí y voy a inyectar aquí también punto 2 ¿cómo vas? ¿todo bien? sí perfecto entonces ahí pueden ver como ya esta parte del arco cigomático se va viendo mucho más marcado sin darle demasiado volumen nos genera un poco de sombra hacia la parte inferior de la mejilla y nos va dando este efecto de perfilamiento y armonización facial que nosotros queremos lograr el último punto va a ir justamente en el punto de máxima proyección del pómulo igual gírate un poquitito hacia mí ahí estás perfecta piquetote respira profundo y aplicamos aquí otro punto 2 lista ¿cómo vas? ¿doloro? ¿molestia hasta ahorita? no solo sentí como una presión aquí ¿ya pasó? muy bien al momento que estoy inyectando ¿te arde mucho el producto? no ok entonces miren eso es importante si tocial no tiene lidocaina que luego es un pero que le ponen mucho al producto pues la realidad es que la inyección del producto genera muy poca molestia sobre todo si nosotros inyectamos despacito la verdad es que prácticamente no va a molestar y hasta ahorita que ya hemos trabajado el tercio superior y el tercio medio pues pueden ir viendo cómo se va viendo este efecto que es justamente lo que nosotros queremos lograr con ella y me pasas tu otro volumen muy bien ya por último para terminar con ella de este lado antes de pasarnos al otro vamos a trabajar la parte del ángulo mandibular entonces como les decía aquí la idea es únicamente alargar el borde inferior de la mandíbula y proyectar de manera un poquito más posterior el ángulo mandibular porque aquí lo tenemos pues muy redondeado y un poquito más anterior de donde lo quisiéramos tener lo vamos a hacer igual también con aguja para no meter la cánula no crear mucho volumen premacetérico y no dar un efecto de masculinización facial entonces aquí hacemos exactamente lo mismo palpamos el hueso la zona donde queremos inyectar piquetote respira profundo piquetote y vas a sentir aquí un poquito de presión también vale y vamos a inyectar aquí punto 3 pueden ver como no estoy perfectamente perpendicular al hueso porque yo no quiero que proyecte de manera lateral y me genere ese efecto de volumen lo que quiero es que proyecte un poquito más hacia posterior para que me ayude a alargar el borde mandibular y me ayude a posicionar de manera más posterior el ángulo mandibular listo super bien andrésate ahí si quieres espérate un poquito y ponte un poquito así como de tres cuartos entonces si ven esto ya nos ayudó a alargar más el borde de la mandíbula y posicionar el ángulo mandibular de manera más posterior para que con lo que trabajamos aquí en el tercio medio nos dé este efecto de perfilamiento facial es un resultado muy natural muy sutil pero muy muy lindo tienes un espejo por ahí mira si quieres vete trata de verte un poquito de lejos para que veas la diferencia entre tu lado derecho y el lado izquierdo como lo ves te gusta se ve padre no exactamente entonces eso que justamente acaba de referir la paciente ahorita que ahora siente que el lado izquierdo se le ve más caído es simplemente por haber proyectado los puntos de luz del lado derecho y pues eso nos demuestra como en pacientes jóvenes con muy poquito producto podemos dar un resultado muy lindo de armonización facial muy bien recárgate ahí y vámonos de este lado vale entonces vamos a hacer lo mismo que ya hicimos del otro lado empezamos acá por la fosa temporal piquetote respira profundo y al igual que lo hicimos del otro lado vamos a aplicar en este punto punto 3 ¿cómo vas? ¿todo bien? si un poquito ahí muy bien el siguiente punto ya va sobre el arco cigomático entonces igual palpamos ahí el punto donde queremos inyectar sobre el hueso piquetote respira profundo entramos a 90 grados llegamos al hueso aspiramos ahí y aquí ya vamos a aplicar punto 2 ¿me cambias la aguja por favor? ¿cómo vas? ¿todo bien? muy bien muy bien el siguiente punto igual que lo hicimos del otro lado sobre la segunda línea que trazamos de manera vertical igual siempre sobre el hueso piquetote piquetote respira profundo y aquí aplicamos otro punto 2 y me abres otro volvión por favor ¿cómo vas? ¿todo bien? muy bien entonces vamos a dar el último punto en el tercio medio igual que lo hicimos del otro lado en el punto de máxima proyección del pómulo piquetote respira profundo 90 grados y vamos a aplicar aquí otro punto 2 ¿cómo vas? ¿todo bien? sí y el último punto que vamos a trabajar con volume en el ángulo mandibular hacemos lo mismo palpamos el ángulo vemos cuál es el punto hacia donde lo queremos proyectar y al igual que del otro lado no entro a 90 grados sino un poquito más desde la parte posterior piquetote respira profundo y ahí sobre el hueso punto 3 ¿cómo vas? ¿todo bien? muy bien entonces ya con ese último piquete acabamos la parte de armonización facial y vamos a terminar con la aplicación en los labios pues tienes ya las jeringas del lido ¿no? ponles la aguja de 30 por media porfa ¿te quieres ver? ajá ¿me pagas el espejo porfa Karen? ¿cómo ves? ay sí qué bonito ¿te gusta? te veas súper bien ¿no? excelente muy bien entonces para la parte de los labios vamos a hacer igual también un tratamiento muy conservador aplicar poquito volumen para dar un resultado muy natural siempre me preguntan con citocial que si pueden poner también el dip en labios sí pueden hacer labios con medium o con dip obviamente el dip pues va a dar un poco más de volumen sí nos va a dar un efecto pues un poco más notorio del relleno de labios medium nos va a servir para dar un resultado mucho más natural sí dar perfilamiento dar un poco de volumen pero de manera muy sutil entonces para pacientes de primera vez les va increíble y pues yo siempre que hago labios los hago les pongo anestesia local porque pues los labios sí molestan un buen entonces vamos a empezar a hacer primero la aplicación de la anestesia gírate un poquito hacia mí muy bien para poder bloquear los labios sabemos que lo que tenemos que hacer piquetote respira profundo piquetote es bloquear las ramas maxilar y mandibular del nervio trigémino entonces ese es el punto donde nos vamos a dirigir con la aguja la aplicación del bloqueo lo pueden hacer intraoral o percutáneo como lo estoy haciendo yo ahorita yo prefiero hacerlo así pero también se puede hacer intraoral aplicamos en este primer piquete un mililitro de lido simple masajeamos un poquito y lo vas a empezar a sentir ahorita en cualquier momento aquí en el labio ¿ya lo sentiste? aún no ahora sí wow muy bien se te va a empezar a dormir toda esta parte abre un poquito tu boca un poquito más muy bien descansa piquetote respira profundo y al doblecito acá así Gracias. Muy bien, entonces aquí aplicamos 2 mililitros y ese tarda un poquito más, pero también ahorita en cualquier momento lo vas a empezar a sentir. ¿Acá cómo vas? Ya se fue. Muy bien. Entonces, el bloqueo es un poco incómodo, pero la verdad es que sí ayuda mucho a que los pacientes no tengan molestia. Yo prefiero hacerlo así con anestesia tópica porque la anestesia tópica, pues siento que no les inhibe la molestia al 100. Y en algunos casos los anestésicos causan mucha irritación, entonces también hacen mucho eritema peribucar y cuando les enseñas el espejo para que vean el resultado final, como que te hace mucho ruido todo el eritema que hacen con los anestésicos. Así en cambio la verdad es que queda muy bien. Algo que también me preguntan mucho es que si no pierden mucho el tono por la aplicación de la anestesia. Un poco sí, pero por eso primero el marcaje lo hacemos antes de bloquear y vemos más o menos cómo vamos a hacer la aplicación, cuánto vamos a aplicar y en cada punto. La otra cuestión, recuerden que el trigémino le da la inervación sensitiva al labio, pero la mayor parte de la inervación motora está dada por el nervio facial que no estamos tocando. Entonces realmente el tono no se ve tan comprometido. Si los pacientes, o se pierde un poco el tono porque los pacientes como no sienten el labio, pues conscientemente no hacen ningún movimiento por mantener los labios en su lugar o mantener alguna gesticulación o alguna fuerza. Pero lo que podemos hacer al momento de estar inyectando, que es lo que van a ver que voy a hacer ahorita, es estarles pidiendo constantemente que sonrían y ya con eso los labios los van regresando a su posición y pueden ir viendo bien el efecto del relleno que están aplicando. ¿Cómo vas? ¿Ya lo empezaste a sentir aquí? Sí. ¿Y acá? ¿Ya se fue, no? Muy bien, gírate un poquito hacia mí. No me muero, ¿verdad? No hables mucho nada más. Muy bien, va un piquetote, respira profundo, piquetote. Y respira profundo, un poco de ardorcito aquí. ¿Todo bien? ¿Ya lo sentiste aquí? Ajá. Perfecto. Y ahora abre tu boca, grande, grande, grande. Ok, cierra. Piquetote, respira profundo. Perdóname. Y el dorsito aquí. Ya es el último que te va a molestar, te lo prometo. Ajá. Listo. ¿Te pasa este Karen? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Ajá. Esos dolieron más que todo lo demás. ¿Cómo vas aquí? ¿Ya se fue? Ajá. ¿Acá? Ajá. Ok. Muy bien. Entonces, ahora sí te voy a recostar un poquitito nada más. Ahí estás bien. Aquí sí ya, ¿verdad? Un poquitito. Todavía se siente. Ok. ¿Acá ya? Ajá. ¿Acá? Sí, creo que ya. Muy bien. Entonces, ¿tienes el medium? Entonces, como les decía, los labios los vamos a hacer con sitocial medium. Dentro de la gama de sitocial es el que tiene la G' más baja. Y este viene con aguja de 30 G por media, lo cual también yo considero que es una gran ventaja. A diferencia de algunos otros productos para labios que hay en el mercado, que vienen con agujas de 27 G, medium viene con aguja de 30. Entonces, el tener una aguja de menor calibre, pues nos ayuda a que haya menos dolor en el caso de que lo hagan con anestesia tópica, menos sangrado, por lo tanto, menos inflamación, menos moretones y también menos riesgo de complicaciones vasculares. Entonces, yo considero que también es una gran ventaja del sitocial medium el hecho de que lo podemos extruir sin ningún problema con la aguja de 30 G por media pulgada. Y vamos a empezar el tratamiento con el labio inferior, empezando con el perfilamiento. Yo siempre empiezo con el perfilamiento porque al momento de que hacemos el perfilamiento del labio, genera un poco de aversión y eso ya hace que aparente tener un poco más de volumen. Entonces, igual, nos optimiza el producto porque tenemos que aplicar menos producto para poder hacer la proyección y la voluminización de los labios. ¿Cómo vas? ¿Ya lo sientes más dormido? Ok. Muy bien. Entonces, el primer piquetito y si te duele mucho me dices, ¿va? Muy bien. Gírate un poquito hacia mí. Lo que hacemos es medir el largo de la aguja para poder trabajar la parte central primero. Y bien pegadito al borde del labio, siempre ya por la parte de la mucosa, de la parte roja del labio, nunca a través de la piel. Piquetote, respira profundo. Entramos y los labios siempre los vamos a trabajar de manera muy superficial. Entonces, tenemos ahí el largo completo de la aguja, empezamos a inyectar y conforme voy aplicando el producto, me voy saliendo para ir aplicando en retroinyección a lo largo del borde del labio. ¿Molesto mucho? No. Excelente. Y como pueden ver, inmediatamente me empieza a generar este efecto de versión del labio, simplemente al estar haciendo el puro perfilamiento. Entonces, el siguiente que voy a hacer es de la línea que yo tracé para definir el quinto central facial hacia mi primer punto de inyección. Piquetote, entro desde ahí, igual avanzo muy superficial por el borde del labio, comienzo a inyectar y me voy saliendo. Y antes de empezar a aplicar volumen, hacemos lo mismo del otro lado. De la línea que yo marqué, hacia donde me quedé en mi primera inyección. Piquetote, respira profundo. Y hacemos lo mismo aquí. ¿Cómo vas? No se sintió. Perfecto. Entonces, sí es un poco incómoda la anestesia, pero yo sí considero que es mejor para que no sufran los pacientes. Entonces, vean, ahí simplemente con el puro perfilamiento del labio ya se ve como si tuviera un poquito más de volumen por el efecto de versión que nos genera. Vamos a trabajar con muy poquito volumen aquí en esta parte central. Acuérdense que el labio inferior tiene dos tubérculos principales. Entonces, un poquito de volumen a cada lado para dar un resultado muy natural. Y ahora parte de volumen en los labios, a mí me gusta trabajarla con pilares verticales. Piquetote, respira profundo. Igual, entramos siempre ya en la mucosa del labio. Nos acercamos hacia la transición entre la mucosa húmeda y la mucosa seca sin rebasarla y sin alcanzarla, porque generalmente a ese nivel nos encontraríamos con la arteria labial. Y aplicamos muy poquito producto, prácticamente solo lo que vamos dejando en retroinyección. Y lo trabajamos en tres pilares. Abre un poquito. Y lo masajeamos muy bien para ayudar a que se integre el producto. Y repetimos lo mismo en el otro lado. Piquetote, respira profundo. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Ajá. Sonríe. Listo, descansa. Muy bien. Y ya con eso terminamos en el labio inferior. Como pueden ver, queda un resultado muy lindo. Muy natural. Obviamente ahorita ya hay un poco de inflamación, principalmente por los piquetes. Pero nos da un muy buen resultado. Y nos vamos ahora sí con el labio superior. Entonces, para empezar con el perfilamiento del labio superior, empezamos por la cúspide del arco de cupido. Piquetote, respira profundo. Nos vamos hacia la línea media. Y lo mismo que hicimos abajo, vamos aplicando poquito producto en retroinyección. Y salimos. Y luego de la línea que trazamos inicialmente, hacia la cúspide del arco de cupido. Inyectamos ahí. Y nos vamos saliendo. Entonces, estos primeros dos piquetes nos ayudan a hacer el perfilamiento del labio superior y a levantar un poquito, marcar un poquito más, esta cúspide del arco de cupido. Y vamos a hacer ahora lo mismo del otro lado. Piquetote, respira profundo. Y lo mismo acá abajo, piquetote. Y lo mismo acá abajo, piquetote. Perfecto. ¿Me cambias la aguja, por favor, Karen? Muy bien. Entonces, mientras me cambian la aguja, si vemos en ella el labio superior, en el tubérculo central del labio superior, ella ya tiene mucha proyección. Entonces, ahí no vamos a agregar más volumen. Y más bien lo que vamos a hacer es tratar de equilibrar los tubérculos laterales del labio superior con el tubérculo central, para que la línea del labio se vea muy parejita. Entonces, para la aplicación de volumen, trabajamos exactamente igual que como lo hicimos en el labio inferior, con pilares verticales. Entonces, piquetote, respira profundo. Entramos aquí, comenzamos a aplicar. Y voy saliendo. Me muevo un poquito lateral y hago exactamente lo mismo. Y uno último. Listo. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Ya no se siente nada. Perfecto. Y vamos a repetir lo mismo del otro lado. Gírate un poquitito hacia mí. Piquetate. Piquetate. Y último. Con esto acabas. Piquetate. Listo. Abre un poquito. Igual, masajeamos muy bien para sentir que todo el producto se integre bien, que no queden nódulos, que no se pueda palpar, que no haya quedado muy superficial. Ayudamos a distribuir, a integrar el producto. Y listo. Cierra. Sonríe. Súper bien. ¿Tienes por ahí algo para labios? No, se ve lia o algo así, no sé lo que sea. Muy bien. Bueno, en lo que me pasan algo para ponerle, te voy a pasar el espejo, ¿va? Ahorita obviamente ya estás un poquito inflamada, va a bajar un poquito la inflamación, pero, ¿cómo los ves? Muy bien. Se ve muy lindo, ¿no? Súper uniforme. Listo. Si quieres, mira, te voy a enderezar un poquito. Listo. Y si la podemos enfocar ahí en la cámara, no sé con qué cámara la estén viendo. Pero pues ya tenemos el resultado final. Ponte un poquito como de tres cuartos. Entonces, lo que trabajamos fue esta parte de la fosa temporal. Nos da un muy lindo efecto en esta zona, nos ayuda a darle apertura al ojo. Ayudamos a perfilar todo el arco cigomático sin generar demasiado volumen, pero para crear un efecto de sombra aquí hacia la mejilla y proyectar los puntos de luz importantes en el tercio medio y alargamos un poquito el borde de la mandíbula, proyectando hacia posterior el ángulo mandibular y pues obviamente el tratamiento en los labios. Y pues con eso acabaríamos. ¿Aquita le ponen ustedes algo? Muy bien. Perfecto. Entonces me paso para allá. Muy bien. Muchas gracias, Mariana. Muy bien. Muchísimas gracias, muchísisísimas gracias, doctor Parra. La verdad, hemos presenciado un curso espectacular y hay muchas, muchas, pero muchas preguntas de lo todavía conectados. Así que vámonos en ráfaga para algunas de esas preguntas para ti. Felicitaciones por la ponencia. Una preguntita. ¿Cuál fue la dilución del análisis para labios? ¿Y si solo son tres puntos en abanico para relleno de los mismos? Por favor, precisar. La anestesia es lidocaína simple al 2% sin diluir. En el punto que aplico para el bloqueo de la rama maxilar es solamente un mililitro. Para bloquear la rama mandibular sí requiere mucho más volumen y tarda un poquito más en bloquear y la parte central no se bloquea al 100. Pero sí disminuimos mucho la molestia en los pacientes. Ahí por eso aplicamos dos mililitros. En total son seis mililitros del lido simple al 2%. Se aplica un mililitro acá y dos acá y pues lo mismo del otro lado. En cuanto a la técnica, para labios hay muchísimas técnicas. Yo utilizo esta porque a mí me da muy buen resultado. Me permite utilizar poco producto, da resultados muy naturales y de manera muy segura. A mí la técnica que utilizo me gusta porque aplico muy poquito producto en cada piquete. Entonces, eso me genera que si llegara a tener alguna complicación vascular, llegara a embolizar alguna arteria, la cantidad de producto que se está inyectando pues no es tan alta. Y también disminuimos el riesgo de complicaciones por compresión porque no estamos aplicando bolos tan grandes de producto. Yo no lo hago en abanico porque a mi parecer en abanico el manipular la punta de la aguja por dentro de la mucosa del labio genera un poquito más de trauma y más inflamación. Entonces, yo entro y prefiero nada más hacer pilares verticales tal cual como metí la aguja así la voy sacando y la cantidad de producto en cada retro es mínima es 0.05 o incluso a lo mejor un poquito menos. Como les decía entramos siempre ya en la mucosa nunca a través de la piel o sea, nunca atravesamos el borde vermellón con la aguja sino siempre ya en la parte roja del labio y nos acercamos hacia la zona de transición entre la mucosa húmeda y la mucosa seca sin tocarla, sin llegar hasta allá porque ahí es donde está la arteria labial. Entonces, la manera de mantener la seguridad ahí es inyectar superficial la arteria labial generalmente está a más de 3 milímetros de profundidad entonces procuramos estar más superficiales no cruzarnos hacia la parte de la mucosa húmeda y aplicar poquito producto en cada retro. Son muchos piquetes pero nos permite eso hacer menos cantidad de producto entonces a lo mejor sí hay un poquito más de riesgo de moretones pero menos riesgo de complicaciones vasculares. Muchísimas gracias. Respecto a exosomas ¿Cómo tú, si hay riesgo de difusión en exosomas como lo hay en la toxina, por ejemplo? No, con los exosomas no la ves que es un tratamiento súper noble pero sí no lo hacemos el mismo día justamente por eso si de plano, por ejemplo, yo siempre les digo cuando doy talleres si llega un paciente que los viene a ver de otra parte, de otra ciudad de algún otro país y solamente va a estar y se dice aquí voy a hacer las dos cosas pues háganlo pero hagan primero los exosomas y la toxina siempre al último acuérdense cuando inyectan toxina en un paciente ya después de la toxina no pueden hacer ningún otro tratamiento porque el estar manipulando la zona de inyección sí puede generar difusión de la toxina entonces siempre sería lo último lo ideal es no hacerlo el mismo día porque también ya que hicieron un tratamiento de micropunción pues no es recomendable estar también manipulando y lo ideal es que una vez que se aplican los exosomas dejarlos actuar y ya tampoco aplicarle ningún otro producto al paciente entonces lo ideal sería hacerlo siempre en sesiones separadas que fue por ejemplo lo que hicimos con ella pero en un caso extremo como les digo que ese paciente no va a regresar sí lo podrían hacer el mismo día pero primero le van a hacer los exosomas y la micropunción y ya lo último antes de que se vaya a su casa la aplicación de la toxina perfecto muchísimas gracias doctor Paranay nos pregunta ¿cómo saber si estoy en una zona segura en el área temporal para trabajar con aguja además de aspirar? ¿qué otro tip te podrías dar? ok en la zona temporal para trabajar con aguja solo hay dos puntos de inyección el que les enseñé ahorita es el que considero que es el más fácil que es marcando la cresta temporal y el borde de la órbita un centímetro por arriba y un centímetro por abajo es donde es el punto de inyección ahí estamos lejos de la arteria temporal superficial entonces es poco probable que esa la lleguemos a perforar pero al momento de estar trabajando por el hueso si está por esa zona está la arteria temporal profunda por eso es importante aspirar aunque estemos sobre el hueso si es importante hacer la aspiración en esa zona y también trabajar con bolos no demasiado grandes de productos sabemos que en fosa temporal podemos llegar a aplicar hasta un mililitro por lado cuando los pacientes requieren mucho volumen pero es preferible hacer más de una punción para igual lo mismo no aplicar demasiado volumen en un solo bolo ese es el punto más seguro el otro que pueden hacer en la fosa temporal es que ustedes del borde de la órbita del borde de la órbita a la altura del canto externo se marcan un centímetro lateral y trazan ahí una línea vertical y siguen la cresta temporal del frontal hasta donde se cruce con esa primera línea vertical que ustedes marcaron aquí donde se intersectan un centímetro para abajo es donde también pueden hacer el otro punto de aplicación con aguja para la fosa temporal también es entrar a 90 grados y hasta el hueso pero ahí si están en una zona donde tienen un poquito más riesgo de pegarle a la temporal superficial al momento de atravesar con la aguja si se van hasta el hueso pues no la van a embolizar pero pues si va a sangrar mucho el paciente y le pueden generar un hematoma por eso a mí no me gusta trabajar ese punto entonces si lo van a trabajar con aguja lo preferible es hacerlo en ese primer punto o trabajarlo con cánula que pues es pues mucho más seguro les va a dar una mayor seguridad y menos riesgo de tener alguna complicación vascular muy bien muchísimas gracias muy elocuente y sobre todo tips prácticos de siempre mitos y realidad mis exosomas reconstituidos mitoxina reconstituidos ¿qué dice la literatura y qué dice tu experiencia en cuanto a su conservación si no termine de aplicar todo el vial o todo el frasco de exosomas ¿tú qué recomiendas? más allá de lo que los fabricantes o la literatura dice tu experiencia ok bueno según el fabricante siendo muy estricto se tiene que aplicar el vial completo en las primeras 24 horas después de reconstituirlo la realidad es que sabemos que hasta 72 horas después de la reconstitución mantiene su efectividad al 100% a partir de las 72 horas y es donde comienza a disminuir eso no significa que si yo lo abro y hago una aplicación en el cuarto o quinto día no va a servir de nada simplemente va a ir disminuyendo el efecto que va a tener en sí los exosomas pero acuérdense que el producto también trae ácido hialurónico vitamina C glutatión muchos otros productos que por sí solos van a dar un efecto y que esos no se van a ver afectados por el paso del tiempo lo que se va desnaturalizando son únicamente las proteínas o sea los factores de crecimiento pero todo lo demás que trae el producto eso va a mantener su efectividad procuren sí aplicarlo siempre en los primeros tres días pero si en algún momento llegan a tener una aplicación en el cuarto o quinto día no pasa nada como tips prácticos eso sí lo que yo sí les puedo dar para ayudarles a que eso no les pase nunca es que procuren promocionar mucho los exosomas en su práctica créanme que si los meten yo sé que mucha gente se detiene mucho para introducir los exosomas justo por ese miedo de ponerle a un paciente y luego no tener a quien ponerle las otras dos aplicaciones pero si ustedes se lo empiezan a promocionar mucho a los pacientes créanme que los pacientes aceptan hacerse el tratamiento y con un paciente que se haga una sesión sí o sí se va a hacer las otras dos sesiones porque se enamoran los pacientes del resultado sí es un tratamiento que genera mucha fidelización porque desde la primera sesión ven un cambio importante los pacientes entonces anímense créanme que la labor de venta difícil es la primera sesión una vez que se hace la primera sesión el paciente le va muy bien y la otra gran ventaja que tienen es que se lo pueden recomendar a todos los pacientes a menos de que su paciente tenga una contraindicación para la micropunción que tenga acné activo alguna herida cosas así si no tiene nada de eso le pueden hacer a todos los pacientes les va a servir para mejorar la textura de la piel para manchas para cicatrices de acné a todos los pacientes les va a dar un muy buen beneficio entonces váyanselo empezando a recomendar a todos los pacientes como parte de los planes de mantenimiento que los pacientes se van a realizar si ustedes por ejemplo aplican bioestimuladores no hay mejor forma de darle un ponche al bioestimulador que le ponen a un paciente que darle seguimiento con exosomas lo mismo si el paciente ya se puso toxina y aún así hay líneas que se quedan marcadas en reposo háganles exosomas entonces traten de irlo introduciendo en el manejo integral de sus pacientes y van a tener así un mayor movimiento del producto y ya lo que pueden hacer también para no tener demasiado agobio es dedicar a lo mejor dos o tres días al mes que hagan como día exosomas o fin de semana de exosomas para que todos los pacientes en el mes que tengan que sean candidatos a ese tratamiento que eso lo hagan en el mismo día y específicamente como tip de lo que hicimos hoy que fueron los tratamientos combinados si procuren mucho desde la primera cita que ustedes tienen a su paciente explicarles el por qué es importante hacer varias cosas los pacientes llegan y se quieren solo poner botox o se quieren solo poner ácido hialurónico y quieren que con un tratamiento obtener un resultado espectacular les tienen que explicar lo que yo les dije al principio cada tratamiento solo es aproximadamente el 20% del resultado final que un paciente puede tener si quieren tener el 100% tienen que hacer combinación de tratamientos porque si nosotros queremos tener tratamientos que sean mínimamente invasivos que no generen tiempo de recuperación que terminando de hacer nosotros nos podamos reintegrar a nuestras actividades pues eso obviamente también limita que tanto efecto pueda un tratamiento por sí solo la clave del éxito está en la combinación de tratamientos y lo que les dije también que el paciente le dé seguimiento a los tratamientos con los productos de uso en casa gracias una última pregunta de las cánulas en la parte temporal nos felicita te felicita más bien la doctora García ¿a qué nivel entramos para aplicar con cánula en zona temporal justamente con esa técnica? hay dos planos para aplicar con cánula en fosa temporal el más común y el más sencillo es hacer la aplicación subcutánea para ese entramos sobre el arco cigomático tiene que ser por lo menos a más de un centímetro y medio del trago de la oreja para evitar la arteria temporal superficial pero lo pueden hacer en cualquier punto del borde superior del arco cigomático y pues el traje superficial es plano subcutáneo y aplican en esa zona en abanico en toda la fosa temporal es la más fácil la desventaja que tiene es que generalmente los primeros días se visualiza un poquito el producto es normal y no se expanden siempre se integra muy bien y a los pocos días ya el efecto se ve muy parejito pero generalmente se nota al principio y además tiende a causar ingurgitación de las venas de la zona temporal entonces se nota un poquito más la otra técnica que da un resultado estético inmediato más lindo pero es un poco más compleja es hacerlo en el plano interfacia para eso tienen que entrar por aquí arriba justamente en la cresta temporal del hueso frontal el punto de entrada lo tienen que hacer hasta el hueso y cuando entren con la canula tienen que tocar también el hueso frontal acuérdense que el perióseo del hueso frontal se continúa con la fascia temporal profunda entonces si ustedes deslizan la punta de su cánula sobre el perióseo del hueso frontal y se dirigen hacia la fosa temporal va a entrar en el plano interfacia una vez ahí la cánula desliza súper fácil y el levantamiento que hace el producto es súper parejito como carpa se ve muy lindo pero si es un poquito más complejo entonces si apenas están empezando yo les recomiendo que lo procuren hacer con la técnica subcutánea les va a ir muy bien y ya si tienen un poquito más de experiencia que lo hagan con el plano interfacia y les va a dar un resultado inmediato mucho más lindo muchas gracias la última de la última porque sé que es momento de descansar para muchas y muchos pero tú eres muy muy preciso en tus respuestas dilución diferente en caso de utilizar la toxina Meditox en pacientes jóvenes con todo el baby toxina o es la misma dilución pero diferente aplicación y plano y número de inyecciones las dos yo siempre la diluyo uno a uno tal cual como si estuviera utilizando alguna otra toxina porque nos da muy bien con esa dilución y nosotros antes de utilizar hace blog teníamos a los pacientes muy acostumbrados a Dysport que es una toxina muy potente entonces los pacientes nuestros pacientes en la clínica ya estaban acostumbrados a ese efecto entonces con la dilución uno a uno nos va súper bien pero sí sé de muchos médicos que nos han comentado que la toxina es muy potente y con la dilución uno a uno tienen pacientes que se quejan un poquito de que quedan muy congelados sobre todo al principio entonces en ese caso si ustedes tienen ese tipo de pacientes la pueden diluir un poquito más por ejemplo la de 100 a lo mejor diluirla en 1.2 la de 200 unidades hasta 2.5 mililitros eso obviamente les va a optimizar más les va a reducir a ustedes el costo por unidad y les va a dar un resultado más natural a los pacientes entonces si no quieren que queden tan rígidos porque si es una toxina muy potente pueden hiper diluirla un poquito y les va a ir súper bien no les aumenta demasiado el halo de difusión entonces sigue siendo una aplicación muy segura si quieren hacer por ejemplo estas aplicaciones de baby botox y esas cosas con AC block lo pueden hacer también y pueden hacer lo que ustedes se acomoden mejor o utilizar menos unidades en puntos un poquito más espaciados para que el efecto sea más leve o diluirla un poquito más para que también les dé un efecto un poquito más natural pero lo pueden hacer sin ningún problema si lo quieren hacer con la de 100 unidades yo les recomiendo que la diluyan entre 1.2 y 1.5 mililitros si lo quieren hacer con la de 200 dilúyanlo en 2.5 y apliquen tal cual como si estuvieran diluyendo uno a uno y les va a dar un resultado un poco más natural excelentísimo oye te queremos agradecer la verdad de corazón no queremos dejar de decir que esta noche en la primera primera versión de Non-Invasive Estatic Courses versión 1 estamos felices de estar aquí con ustedes y de presenciar con el doctor Parra un resultado increíble con una audiencia muy participativa y sobre todo muy curiosa en esas cosas entonces eso fue la primera primera la primera de varias esperemos que sigan fieles a nuestro programa semana que entra tendremos para ustedes para todos ustedes y antes de despedir al doctor Parra otra semana otro tema un cirujano plástico el doctor Bravo que va a estar hablando con nosotros el doctor Garza Bravo Daniel con nosotros en 7 días exactamente a jueves 9 de marzo con un tema de refinamiento en reconstrucción mamaria como de ese gran trabajo de reconstrucción podemos hacerlo cada día más fino cada día más preciso desde el pezón los rebordes y todo lo que es el manejo de cicatrices que es cada día más un tema que no solamente piden las pacientes estéticas pero también de reconstrucción así que muchísimas gracias a verdad a ustedes estamos felices de estar con ustedes para presenciar de nuevo el doctor Parra queremos preguntarte una última cosa doctor Parra porque esa sesión a cargo de Ceci de Karen de Carlos y con el gran orquestador obviamente siempre siempre Yair ha sido diferente ¿cómo te sentiste tú como ponente el día de hoy? ¿y qué puedes decirnos para próximas ocasiones? la verdad muy bien creo que el formato está muy padre pues siempre los sobres obviamente generan mucha atención porque es hablar de temas que van generando curiosidad pero sí creo que el poder hacer una aplicación en vivo pues le da un gran plus porque al final creo que también parte de lo que siempre buscamos los médicos en toda la parte de la educación médica continua pues es poder ver técnicas de aplicación ver qué es lo que hace cada doctor diferente porque al final creo que sin importar cuánta experiencia tengas siempre que ves a un doctor aplicar que no conocías antes o que no habías visto antes aprendes una que otra cosa te puede aportar algo nuevo entonces sí creo que es un gran valor agregado el que lo estemos haciendo de esta forma y pues yo súper contento de estar aquí ya saben que siempre que me invitan a algo me encanta participar y pues súper honrado de poder haber estrenado con ustedes este nuevo formato muchísimas gracias y sobre todo por aventarte en vivo y siempre con más riesgos de hacer una aplicación en vivo es más complicado y sobre todo frente a elementos de comunicación y cámaras así que muchísimas gracias a todas ustedes doctoras doctores por presenciar ese OV semana 7 OV 5 de ese gran año 2023 en ese día de hoy 2 de marzo del año 2023 muchísimas gracias a todo el equipo técnico gracias a ustedes donde se encuentren no dejen de preguntar a sus asesores comerciales esos juguetitos que les presento hoy el día Alex y cómo pueden ir perfeccionando mejorando o ampliando sus servicios y sus técnicas en total seguridad con productos respaldados y sobre todo entrenadores como el día de hoy el doctor Parra que les dan como sacar lo mejor de esas flechas ustedes en sus armas gracias muy buenas noches a todas y a todos nos vemos la semana que entra vean la repetición como siempre en el canal de YouTube síganos en las redes sociales del doctor Alex Parra y las nuestras y esperen muchos muchos más temas en este año muy profuso con nuevas marcas nuevas técnicas nuevas áreas como el cuerpo como las genitales o como sencillamente el pelo así que estaremos trabajando arduamente para ustedes una vez más haciendo historia no solamente en México pero en América Latina y desde la bella Colombia donde me encuentro les mando un fuerte abrazo haciendo historia gracias a ustedes en otros horizontes pero lo mismo en otros acentos nada más gracias muy buenas noches gracias doctor Parra gracias a todos buenas noches que descansen gracias por ver el video gracias por ver el video